¡Dios! ¡No! Ay, justo me estaba acordado de eso Ay, me estoy cansando Está haciendo frío el padre No Un bug Un bug ¿Por qué? ¡No! Ay, soy boludo Me desconcentré Pensé que era automático No bug ¡No! No, no era click No era dar click No, de nuevo en el 90 ¡No! 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 Me olvidé ¡No! Ya bueno, basta de chillar ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gigi... Gigi... Bueno... Termino... Gigi... 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 Gigi...